Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en al top 5 de canales nuevos y canales no tan nuevos aquí en YouTube Comienzo de nuevo diciéndoles que esto solamente es a base de mi opinión, voy a dar mi opinión buena y mi opinión mala acerca del canal Y como pueden mejorarlo para tener muchos más suscriptores en YouTube y crecer como un YouTuber famoso, ok? Yo no soy nadie así tan grande que digamos, pero por la experiencia que me ha dado mi network puedo recomendarles algunas cosas Ya será cuestión de ustedes si las quieren mejorar o no y tal vez puedan ustedes mejorarlas sin necesidad de mi opinión, ok? Comenzamos con el canal número 5 de este top 5, ok? Este canal tiene bastante tiempo que lo llegué a ver, se me hizo bastante extraño y dije bueno vamos a ver que es lo que sube esta chica Al parecer es una chica que quiere llamar la atención, no te ofendas si estás viendo este video Es una chica que habla en inglés, tal vez no me entienda, pero para serle sincero es una chica muy atractiva La verdad es muy muy bonita, pero como que no sabe expresarse ante el público al menos para poder ganar esa confianza Y que tenga bastantes suscriptores, este canal tiene bastante tiempo Bueno vamos con lo principal que sería lo bueno de este canal Lo bueno de este canal, que es lo que tiene? Su logotipo está muy artístico, eso está muy bien, pero para algunos usuarios no les gustará y no lo entenderán, ok? Que es lo que me gusta de este canal, simple y sencillo, siendo hombre, la chica es muy linda Y tiene unos unboxings bastante, bastante interesantes Eso es lo bueno, hasta aquí dejamos el canal, está bien, falta el lado malo, falta el lado malo Vamos a ver el lado malo de este canal, santo Dios Que este canal no tiene, ok, permítanme, permítanme, les comento No tiene el diseño necesario para que puedan entrar los usuarios y se sientan incómodos con el canal Como les digo, su logotipo no está muy bien, pero tampoco está tan malo Podemos ver la cara de la chica, tal vez si ampliara un poco más su cara O recortara la parte de la cara Se podría ver mejor y la gente la reconocería aún mejor Tiene 316 suscriptores, ok? Tiene 5 videos, está muy bien Bueno, eso es lo que parece, que tiene 5 videos Ahorita vemos Tenemos lo que sería la gráfica que parece ser un soldado de Battlefield Mal puesto, porque parece ser que no sabe ponerle la gráfica a su canal No es mucha ciencia, la verdad, eso de las gráficas para canal, ok? Podría haber buscado un tutorial hace mucho Ahora, el nombre de la chica de su canal se llama Lady Bajitron Es un canal un poco, digamos, erótico y un poco grosero para algunas personas Básicamente se llama chica con vagina robot O vagina algo, ¿no? Así, parecido Bajitron, o sea, está... La verdad, no les voy a mentir, no me gusta su nombre Es feísimo su nombre Está mal su nombre Y pueden, de hecho, hasta cerrarle el canal por ese tipo de nombre Si llega algún menor de edad a ver este canal Y su mamá, si llega a anotar ese nombre Puf, se acabó su canal de Strikes, ¿no? Por tener un nombre inapropiado Bueno, no tiene cinco videos Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho Tiene, ¿no? Tiene ocho videos solamente y tiene 316 suscriptores Pero, ¿por qué creen? Porque es una chica que simplemente quiere llamar la atención en YouTube Sin embargo Este canal lo encontré hace muchísimo Y cuando yo lo encontré tenía como dos videos Y no eran estos, de hecho, era este, este sí lo había visto He visto últimamente VS Y miren, tiene bastantes reproducciones Pero hace un mes que lo subió Para ser una YouTuber Que le gustan los juegos Que le gusta hacer vlogs Que le gusta mostrar su lindo rostro Y la verdad, tiene el poder de la belleza en ella Yo pienso que si ella pudiese subir más vlogs Por lo menos de lo que hace De lo que come A dónde va Cuando camina Lo que le gusta hacer Por Dios Sería enorme Enorme sería esta chica Sería un tipo Kailike Pero doblemente enorme De suscriptores Sencillamente Tiene un video donde muestra su juego de Hardline Y nos explica Básicamente cuando lo juega Qué es lo que ha cambiado Qué es lo que tiene el juego Qué es lo que le gustó del juego Y no es malo Sin embargo, lo malo Es que tiene Una calidad de video pésima Tal cual Yo creo que en vez de gastar en juegos A lo loco De ese tipo de cosas Podría Al menos Agarrar Ahorrarle un poco Para poderse comprar Una buena cámara HD Y poderse grabar A ella misma Bien Y sin problemas Y eso mismo Le generaría ganancias Haciendo que Pues vuelva A regenerarse Su dinero Gastado en la cámara No es tanto problema Sin embargo Mostrar los juegos O los unboxings De lo que ha sacado En su canal No está nada mal Pero necesitan mejores Miniaturas Como les digo No necesitan mucho diseño Para tener esas miniaturas Simplemente Te sacas una foto Pones un fondo bonito Unas letras grandes Con colores llamativos Y listo Eso está muy bien Pero pues esto Es el canal Básicamente Lo he puesto en el número uno Porque Tiene bastantes suscriptores Algunas visualizaciones Obviamente Por su belleza Esta chica Es muy muy bonita Lo que le hace falta Es La barra lateral De sus canales Que les gusta O de sus amigos También podría ser No sé de qué lugar Se encuentre Esta chica Pero parece ser Que no es de Estados Unidos Me parece ser Que creo que es Ucraniana O rusa No recuerdo bien No recuerdo Donde lo vi En un blog De hecho lo vi Tiene blog Y no lo tiene linkeado Aquí a su canal Otra de las cosas El diseño de su canal Está mal hecho Por ejemplo Aquí este es su feed El inicio es su feed O sea No tiene inicio de página Podría ser Unas listas de reproducción Como yo lo tengo En mi canal Un par de listas de reproducción Y su canal Su canal Su video en grande El principal Que quiere que Que ya vean La verdad Podría ser Mucho Mucho Mejor su canal Y así como les digo Yo pienso Que sería Una persona Muy grande Simplemente Por su belleza Pero bueno amigos Hasta aquí Vamos a dejar Este canal Si les ha gustado Suscríbanse Recomiéndenlo Y compartan Y nos vamos Al siguiente canal Este canal Es un usuario Que Que me puso Un comentario Hace poco Ok El se llama Anonym Person Que básicamente Es como El tipo este De la película Con la máscara Chistosa Porque para mi Es muy chistosa O sea no tiene Nada Así como que Bueno Cada quien sus gustos Continuamos con el canal Porque voy por otro lado Esta persona Tiene 1047 Suscriptores Está muy bien Es una persona Pequeña De edad Su Lo que Lo que estoy viendo Y que me gustó De este canal Porque con esto Siempre comenzamos Con lo que me gusta Y al último Dejamos lo malo La gráfica De su canal Es magnífica Me gusta Bastante Tiene mucho Mucha alta calidad Tiene alta calidad Bastante padre Su logotipo De canal No está mal Pero pienso Que podría ser Lo más llamativo Del fondo Su personaje En color negro Con la máscara Está bien Pero debería Ponerle un color Más llamativo Atrás Para que Resulte Como de sombra Su personaje Y que se vea También Resaltado ¿No? ¿Qué es lo que más Me gusta también De este canal? Él supo Poner La barra lateral Bastante bien De sus canales Que le gustan O que parece ser De sus amigos Le puso canales Amigos sexys Y una carita Muy bonita La verdad Eso me agrada Mucho de este canal Tenemos Los videos subidos Eso es muy importante Porque cada vez Que sube uno Esta lista De reproducción Se actualiza Automáticamente Y te dice Que es lo que Está subiendo Tenemos videos Publicados Que te daré De uno A tres puntos Te daré uno Porque no es muy bueno Deberías haber puesto Listas de reproducción De lo que subes Vamos a las listas De reproducción Para ver que tiene Videos favoritos Eso debería tenerlo En privado Clash of Clans No está mal Pero tienes un video Nada más Básicamente Tiene de uno A cuatro videos En todo Debería aplicarse Un poco más A seguir una rutina Que no le aburra Obviamente Para que no sea Rutina Aburrida Y que le gusten Estos juegos Porque Parece ser Que como que De repente Le aburre un poco Y hace tonterías Veamos este video Un poco De este video No está nada mal La verdad Su gameplay Tiene calidad Sin embargo Lo que se ve Que no le sabe Es como renderizar Vamos a lo malo De este canal ¿Qué es lo que tiene Malo este canal? Casi nada Básicamente Lo único que tiene Es que no sabe Renderizar Que no le sabe Poner Híjole ¿Cómo decirles? Lo mismo del renderizado Lo que te ayuda Es que no tenga Las rayas negras A los lados El video Ok Las líneas negras Se ven mal 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 Y bueno Uno dirá Tiene muchas visualizaciones Pero es porque No sube Casi videos Hace 8 meses De este De este gameplay La verdad Está bien Su canal Debería buscarse Una network Pero si no lo hace Tal vez no le conozca eso Miren Sus miniaturas Personalizadas Alguna que otra Está bien Otras están Pésimas 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 Caca mod Es un mod muy gracioso La verdad Sorteo de Playstation 4 2015 Quien se ha abierto Eso no tengo Ni idea Si sea cierto No Aquí dice Soy partner De TGN Si es partner De TGN TGN está ahorita Contratando a muchas personas Con pocas visualizaciones Y ese tipo de cosas Yo pienso Que en su gráfica De su canal Podría poner Por lo menos El logotipo De TGN Para que digan Que esta persona Es grande Tiene el Twitter Nada más Como links Obviamente Le hacen falta Más links Que otra cosa Lo que así Que no convencioné Que me gustó Es que no tiene números Después del nombre Saben bien Que es importante Otra cosa Que no me gustó Es que por lo menos Si es de TGN Que es una Ya una empresa Bastante enorme Debería ponerle En alguna esquinita TGN Para que sepan Que estos videos Ya son parte De TGN Por Dios santo Les recuerdo Mi Network Freedom Fue quien creó TGN O sea Realmente nosotros Somos los que les pagamos A los de TGN Básicamente somos lo mismo ¿No? Ok Otra cosa Que no me gustó Subes demasiado Minecraft Necesitas expandirte Y ver otros juegos Así como te metiste A Clash of Clans Que creo que es de celular El jueguillo No está mal Pero pues también Deberías buscarle más ¿No? Buscar más juegos Tal vez no tan buenos Como Minecraft Porque son Llenos de cosas Pero sé que puedes Agarrar y encontrar Uno que otro juego Descargable De pocos recursos Que no te Que no te cueste Tanto bajarlo Y que sea divertido Yo sé que los hay Porque los he jugado Y he subido de eso La verdad Me gusta el canal Yo me suscribo Señores No sé ustedes Como lo hayan visto Tiene aquí Juegos gratis Para PC TGN Partners Tiene los links Simplemente Lo que no ha hecho Es configurarlos Para que aparezcan Miren Su descripción De su canal No viene nada De la descripción De su canal Ni de quien es el Pero lo que si me gustó Es que escribió Ahí ¿Qué tal mineros? Espero que muy bien ¿Te aburres? ¿Quieres gameplays? Tutoriales Sorteos Y más Pues no te olvides De pasarte por mi canal Eso está muy bien La verdad Llama la atención Pero Podrías poner Al principio Para empezar De qué se trata Tu canal Porque muchas personas No llegan Y ven los videos Las personas profesionales Llegan y ven La información Y dicen No mira Este tipo Es de TGN En serio Vamos a ver Qué es lo que Ofrece su canal Y lo leen Y si no viene nada Tal vez ni les interese Es un poco más Para ya A expandirse Pero bueno amigos Si les ha gustado Este canal Suscríbanse Compartan Y recomienden Y nos vemos Ahorita en el siguiente canal Bueno amigos Pues ya estamos Aquí en el siguiente canal Este canal Se llama Poncho Games Vamos con lo que me gusta Rápidamente Las gráficas De este canal Me gustan Están Bastante llamativas Y otra de las cosas Que me gusta De este canal Es que tiene Poquísimos videos Y La verdad Sus Parece ser que Sus visualizaciones Se enfocan En un solo público En un público En general Porque no son muchas No son exageradas Y está Cómo decirlo Nivelado el canal Está nivelado No pasa nada Pero es Básicamente Lo único que me ha gustado De este canal Vamos con lo malo Lo malo De este canal Su logotipo Igualmente Lo puedo haber Hecho más grande Es de Dofus También lo he jugado Ok Tiene Al lado Del logotipo Dice Poncho En letra Pequeñísima Que no se ve Eso debería quitárselo Al menos Si no le puede poner Más grande O por encima Del personaje Poncho Pues que se lo quite Realmente Es un suscriptor Que yo tengo En mi canal Amigos Si estás viendo esto No te sientas mal La verdad Es solamente mi opinión No es necesario Que la tomes Directa Ok Tan personal No la debes Que tomar Simplemente Es mi opinión Ahora Tu gráfica Poncho Está hecho Con Aurora No está mal Pero Digo Siendo que Eres gamer Podrías Cambiarla Por otro Tipo de letra Porque es El tipo Base De letra La fuente De letra Más básica Que tiene Este programa Y se ve mal ¿No? Se ve mal Se ve mal También que pongas Dofus Porque sé que te gusta Dofus No hay ningún problema Pero no deberías Ponerlo Y así hacer Aún más grande Lo que dice Poncho ¿No? Tiene los personajes De Dofus Se ve perfectísimo La neta Se ve muy bien Eso sí me gustó Y ahora Vamos con los videos Lo que no tiene Son miniaturas Necesitas miniaturas Que llamen la atención Porque lo que es La primera visualización Del video Esta que arde En estos momentos Tienes que Checar eso Más que nada ¿No? Si te das cuenta Aquí en top 5 Mis miniaturas También son Del mismo programa Con el que tú hiciste Tu Tu gráfica Y no se ve mal Simplemente Nada más hay que cambiar Colores Tipo de fuente Fondo Y se ve bien La verdad Mira veo que te gusta Mucho Dofus La verdad El juego Es de estrategia Y está buenísimo Pero no es mi fuerte ¿No? No es mi fuerte Y tienes Minecraft Como muchos usuarios De tu edad Porque Sé que es Generalizado Generalizado Perdón Para público De pequeña edad Pero yo también pienso Que Que podrías expandir Tu mente Y decir Bueno Pues puedo jugar Otras cosas ¿No? No simplemente Nada más Minecraft Y Dofus Pero eso de Dofus Me agrada bastante La verdad Está muy bien Lo que no me gusta Este canal También los links Otra vez Obviamente Le faltan links Y tenemos En más información O lo que sería Como la descripción Del canal Like Y suscríbanse Es obvio ¿No? Que si te gusta El canal Lo harán Este canal Se trata de Dofus Y Minecraft Y otras cosas Es una descripción Muy corta Necesito Necesito Y pienso Que Que puedes Meterle Más coco A esto Para que La verdad Quede mucho mejor ¿No? Dofus Y Minecraft Y otras cosas Se pone Dofus Coma Espacio Minecraft Y otras cosas No Y Y Y ¿No? Ok Pero hasta aquí Dejamos este canal Que está en el número Este Tres La verdad Me ha gustado Siento que tiene Pues bastante Bastante Poder Pero necesita Mejorarlo Para poder ser Aún más grande Yo me suscribo Si a ustedes les ha gustado Suscríbanse Y compartan Y 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 like Y lo que ustedes gusten Y manden Porque pues la verdad Ahora sí que son ustedes Los que deciden En este canal Vamos al siguiente canal Señores Vamos en el canal Cuatro Y estamos Con el Slug Gamer Que es un gamer Con el que he estado Jugando últimamente Bueno No últimamente Tan último Tan último De últimas Este lo he dejado En el último En el número cuatro De canales Aquí en YouTube Que Que sé que tienen Ese potencial Grande La verdad El Vamos con lo que me gustó De este canal Así rápido Y sencillo Lo que me gustó La gráfica Me encanta El logotipo No está tan mal Pero podría mejorar Y aún así es conciso Y sabes que estás viendo Y te reconocen Por algo Que es otra cosa De lo que me gusta Tiene Una intro Muy Profesional Muy profesional Que es esta Que están viendo aquí De amarillo Me gusta bastante El nombre Slug Gamer Me gusta mucho Como suena Este No contiene números Al último Del nombre Ok Eh Otra de las cuestiones De este canal Que Que también me gusta Es que Aunque sube Puro Minecraft Son juegos Entretenidos Que la gente Se le queda viendo Porque la verdad Juega muy entretenido Este Este Es un chavo De De pequeña edad No tan pequeño No O sea Una edad media Por así decirlo Eh Son muy entretenidos Sus gameplay Es lo que me gusta De este De este canal La verdad Ahora vamos con lo que No me gusta De este canal Lo malo de este canal Lo que podrían cambiar Que sería mucho mejor aún Fácil Rápido Y sencillo Dice Slug Gamer No entiendo Por qué hay otro Youtuber En la gráfica Que dice Geyser Ese es otro Youtuber Lo estamos viendo En la barra lateral Donde tiene a sus amigos Dice Amigos Knaps ¿No? Pinches Knaps Yo que sé Tiene Al Geyser Pro 13 Que es el que tiene En su gráfico Y no entiendo Por qué Tal vez sea su hermano Tal vez sea su super amigo Pero no tiene Por qué estar en tu Tu barra de gráficos Es tu barra de gráficos No tiene que estar Nadie más ¿Ok? Slug Gamer Fue creado Las letras Otra vez Con la misma base De fuente De letra De De la aurora Típico Y lo puso verde Con Como sale Ahí En En los diseños ¿No? Los mejores Fails En juegos Sin gameplays No está Separado Los De mejores De fails ¿No? Tienes que separarlo Porque se ve mal Tal vez a muchos No les importe Pero Hay mucha gente Profesional Que pues si le importa Mira El fondo De tu barra De gráficos Es magnífico Me encanta Esas gotitas verdes Parece que estás Nadando En un refresco De limón Me encanta Me fascina Se ve muy bien Pero Donde tienes Slug Y jaser Ese tipo De letra Es horrenda Es horrible Es como del viejo Este Y a comparación Con el fondo Que tienes Y La tipo De fuente De letra De Slug Gamer Creo que puedes Mejorarlo Más Otra cosa De tu gráfica Tu gráfica Está Entre bien Y mal Está en esa línea Que dices Bueno Pues no está Tan mal Es que tienes A tus personajes Minecraftianos Ahí Tal vez sea Jaser Y Slug O seas el mismo No sé Qué onda Pero La verdad es que Está cortado De la cara Pudiste haberlos Hecho un poco Más pequeños Para que se notara Eso Eso hubiera estado Bien Ahora sin embargo El de la izquierda Que supongo Que eres tú Slug Pues no No me No me agrada Porque tienes El logotipo De tu canal Y no se nota La parte de atrás Ok Ahora tienes Tu logotipo Tu logotipo Está chido La neta Me gusta Pero tienes Slug Gamer Otra vez Con un tipo De letra horrenda Con el color Amarillo Y azul No está mal Pero ese amarillo No resalta Al amarillo Que tienes atrás Y el azul Tampoco Necesitarías Cambiarlo El tipo de color El tipo de letra Que sea más gordita Para que Para que resalte Pero al menos No seas conciso Y saben Lo que está viendo uno Ok Ahora vamos Con el título De tu canal Que tiene Hashtag Slug Gamer Gameplays y Files ¿Por qué tiene Hashtag? Si nunca los mencionas En tu video Pienso que te podrías Mencionarlo Para que así Te puedan escribir ¿No? Slug Gamer Gameplays y Files Está muy bien La verdad Tienes 40 suscriptores Yo estaba suscrito Ahorita me vuelvo a suscribir No hay ningún problema Supongo que Tienes 40 suscriptores Y todos te ven Porque saben Que les gustan tus videos Últimamente He visto que Estás subiendo Skyrim Y te felicito Porque la verdad Skyrim es un juegazo Es infinito Nunca lo terminas Hay muchas misiones De loop Y la verdad Ese juego Nunca se termina ¿No? Ahora Por otro lado Tú dices Que no te llamas Slug Gamer Ni es Pero no te llamas Slug Gamer Te llamas Slug A ver amigo Te va Ahí te va Una de las cuestiones Tú como mi suscriptor Y mi amigo Y como hemos jugado Te digo una vez Aquí no existen Palabras inventadas En Youtube ¿Ok? Aquí no les gustan Las palabras inventadas Porque pues aquí Es un lugar profesional De juegos De música Arte Etc Etc Slug ¿Sabes por qué? Es Slug Gamer Y no Slug Si fuera Slug Sería con una O ¿Ok? Es Slug Porque pues es como Si dijeras en inglés Toda la palabra Si no entonces Si sería Slug Juegos Hubieras puesto ¿No? Para que me entiendas Entonces Slug juegos Así con tu palabra Inventada O tu nombre inventado Y en español Pero como tienes Gamer en inglés Entonces ese es Slug ¿Ok? Bueno Vamos a lo de los videos Y bueno No te tomes tan a pecho Esto que te estoy diciendo Te lo estoy diciendo De buena onda De amigos Porque sé De andemano Que tú eres De las personas Que le echan muchas ganas A sus gameplays Tienes Smite La verdad Smite Es muy bueno Yo pienso que Deberías de haberlo Seguido subiendo Tenía 60 visualizaciones Lo hubiera seguido subiendo Tienes Call of Duty Como muchas personas Es un juego Que ya está muy choteado Y la verdad Si no eres bueno En Call of Duty Básicamente no eres nada Por eso yo no lo subo Yo no soy nada bueno Skyrim Síguelo subiendo Más seguido La verdad está muy bien Tienes mucho Minecraft Demasiado Minecraft Sé que te gusta mucho El Skywars Pero por lo menos Si te gusta mucho Deberías ponerle Miniaturas personalizadas Aquí tienes un juego Conmigo Cuando estamos jugando Skyblock Que nada más Me estás trolleando Maldito Pero bueno En fin Eso es lo que te hace falta Nada más Miniaturas Gráficos Etc Y más información Y tus links Miren Aquí lo que tienes En más información Yo no soy un chico De los cuales me gusta Hacer videos Para YouTube Y decir que es un hobby Y hay que disfruto Editándolo Grabándolo Y pues me gusta Comportir Fíjate en la ortografía Por favor Con otras gentes Lo que hago Para que se diviertan Un rato Fíjate Y tienes aparte De tu gráfica 50 100 150 subs Muy bien Está Está padre Está bonito 0 subs Palomita Eso es gracioso La verdad Está bien Haces reír a la gente Pero necesitas más links Pero bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar Este canal Y vamos con el siguiente Señores Vamos con el número 1 De este top 5 Este Este canal Lo conozco Hace un tiempo Y la verdad De hecho Lo que pasó Aquí en este canal Es que fue una persona Que me contactó Y que me dijo Que si yo necesitaba Música Gratuita Para mis videos Lamentablemente En ese tiempo Yo no necesitaba Nada de música ¿No? Ya tenía yo ya mi música Sin copyright Y lo que ofrece este canal Es eso Música Sin copyright Como dice aquí Mulero IT Que es YouTube Obviamente Canal de música Sin copyright Vamos con lo primero Que es lo que no me gusta De este canal Que no me gusta De este canal Pum Pones Miniaturas Pues básicamente Visual sexual De mujeres Para que tus videos Llamen la atención Y tengan visualizaciones ¿Me entienden? O sea Tiene mucho visual Sexual Este pedo Y no me gusta eso Digo Al menos Podrías haber puesto El video de las chicas Moviendo Si no Que solamente Sean fotos Porque si estás Con Con obviamente Gente De menor de edad Lo primero Que va a pasar Es que Ay mira Que Enseña tanto Vamos a ver Le dan click No les importa La música Les importa Ver a la mujer ¿Me entienden? Entonces Eso es lo que no me gustó De este canal También lo que no me gustó Es que Pudiste haberle Puesto miniaturas Bastante chulas Con diseño bonito ¿No? Lo que es Otra de las cosas Que no me gustó Como acaban de ver Ahorita aquí La marca de agua No tiene nada Que ver Con el diseño Del gráfico canal Es una M De que es de Muleros El nombre de este canal Y otra de las cuestiones Que no me gustó Igual Esto es copiado De alguna página O algo parecido Porque si se dan cuenta En el canal anterior También venía lo mismo Lo copió de algún lugar ¿Ok? Tiene su descripción Eso si me gustó Tiene su descripción Eso si me gustó Bastante Tiene Lo que serían canales Que le gustan ¿Ok? Ricón de Giorgio Es buenísimo La verdad Todos esos canales Son buenísimos Todos los he visto Tiene esa Y aparte pues Vienen los canales Relacionados por YouTube Por Por default ¿No? Vamos a sus listas De reproducción Están bien organizadas Es algo que me gustó Algo que no me gusta De este canal O sea Vean El tipo de fotos Esto nada más Es visual A la gente Muchas veces Ya ni le importa La música Nada más Le da click Para ver La fotografía Ampliada ¿Ok? Que no está mal Digo Mucha gente Lo hace En sus portadas De sus De lo que serían De sus discos Pero Pienso que Podrías hacerlo Mucho mejor Y una de las portadas Mejores La música es muy buena Aquí en este canal Lo recomiendo Bastante 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 Y bueno Es para que la descarguen Gratis también Lo malo Es que creo Que su último video Oh no Miren Su último video Fue hace un día Es que yo vi este Hace poco Tenía cuatro días De que lo subió Pero este video Ahora sí que lo he dejado En el número uno Porque es el Es el El canal Es el canal Que más me ha gustado La verdad Su diseño De gráficos Está chulísimo Su logotipo Es conciso Y sabemos Que se refiere A música Ok La clave de sol Le faltaron Sus links El más información Tiene una parte copiada Que no está mal Pero también no está bien Visto Al menos Tiene gráficos bonitos Eso sí Lo que sería la información Su canal También está muy bien Tiene Suscriptores Son 1343 Está muy bien Yo me suscribo De una vez Tiene su barra lateral De los canales Que le gustan Son chicas muy guapas Muy sensuales Con cuerpos muy lindos Pero Eso del visual Sí sirve Sin embargo Tu música Jamás la van a descargar Y si la descargan Va a ser muy poco No te lo tomes a mal amigo La verdad Es Te lo digo Pues de buena onda Y ahora sí Que puso Mulero YouTube Canal de música Sin copyright Está perfectísimo Porque mucha gente Busca Música sin copyright Porque luego nos chingan Los strikes ¿No? Está bien organizadísimo Su canal Este fue su último Especial Que lo vi hace mucho Mucho tiempo Hace aproximadamente Mes y medio ¿Ok? Pues bueno amigos Hasta aquí voy a dejar El top 5 Espero que les haya gustado Si les ha gustado Este canal Suscríbanse Recomiéndenlo Y compartanlo Porque la verdad Es un canal muy bueno Y que puede Seguir creciendo Si este tipo Se aplica A meterle mucha música Puede 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 Ser muy grande ¿Ok? Pues bueno Hasta aquí les dejo Este video Recuerden Si ustedes quieren Pertenecer A lo que sería Este top 5 Abajo en la descripción Hay un correo Donde me pueden mandar El link de su canal Y yo les haré Su top 5 Con lo bueno Y lo malo De eso ¿Ok? Nos vemos en la próxima Banda Bye 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 bye